Lorenzo tiene 4 años y en este momento está internado en el Hospital Garragan. Está esperando por un trasplante de intestino pediátrico. Hace 2 años que está en lista de espera. Es urgente. Por eso nosotros como familia tratamos de difundir para que la gente tome conciencia de lo importante que es la donación de órganos. Gracias a un intestino nuevo, él podría seguir viviendo. ¿Qué mal padece? ¿Qué es lo que le pasa a Lorenzo? Él desde que nació, le han sacado un pedazo de intestino porque no funcionaba. Entonces sí o sí necesita para seguir viviendo un intestino y tiene que ser pediátrico. ¿Él ya tuvo alguna intervención? Sí, allá en Salta, donde él nació, tuvo unas intervenciones hasta que lo llevaron al Garragan. Y bueno, ahora está esperando el Favaloro. ¿Es complicado, digo, esto de poder conseguir donantes? Muy complicado. Hay muchos chicos que necesitan órganos. Es impresionante. Nosotros tenemos una página en el Facebook y en el Twitter. Todos por Lorenzo que se llama pueden entrar para sacar información, para investigar. Nosotros como familia queremos lo mejor. ¿Cómo vive, cómo es la vida que tiene Lorenzo ahora allá en Buenos Aires junto a su mamá? Lorenzo es un niño normal. Es un niño normal que va al jardín, que juega, como cualquier otro chico. Como cualquier otro chico normal. Él está conectado 18 horas a una máquina que le pasa, digamos, el alimento que necesita. 18 horas conectado y 6 horas que descansa. O sea, le desconectan la máquina. 6 horas le desconectan la máquina. Pero él es un niño normal. Va al jardín, todo, como cualquier niño normal. Nosotros, no sé, rogamos a la gente que se solidarice y que por ahí que se ponga un poco el lugar de los padres. Y bueno, el lugar nuestro, de los tíos que estamos rogando que aparezca. Estamos rogando que aparezca un donante. ¡Suscríbete y se activa la rede! ¡Suscríbete y se abone лай Legendas por falar! Gracias.